Yo tengo un amigo mío que se casó con una rubia Una muchacha muy linda, muy rica y de buena familia La rubia solo quería salir del yugo de su padre Y al moreno se creía que ella lo amaba más que a nadie Llegó el día de la boda, llegaron los invitados Y al moreno se creía que iba a comer filete blanco Y al moreno se creía que iba a comer filete blanco Cuando llegan al hotel, allá la estaba esperando Un novio que ella tenía y mandó al moreno para el trabajo Un novio que ella tenía y mandó al moreno para el trabajo El moreno está que quiere pelear El moreno está que no quiere nada El moreno está que quiere pelear El moreno está que no cree nada Ese moreno quiere beber Déjenlo beber, déjenlo beber El moreno está que no quiere pelear El moreno está que no quiere pelear Ese moreno quiere beber Ese moreno quiere beber Déjenlo beber, déjenlo beber El moreno está que no quiere pelear Ese moreno quiere beber, déjenlo beber Ese moreno quiere beber, déjenlo beber El moreno está que no quiere pelear Ese moreno quiere beber, déjenlo beber Ese moreno quiere beber, déjenlo beber El moreno está que no quiere pelear Y como dijo Federico, tiene cara de maneto Pero eso no es para Roberto Pérez encima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.